Bésame la boca Con tu lágrima de risa Bésame la luna Y tapa el sol con el pulgar Y bésame despacio Entre mi cuerpo y tu silueta Y al mar más profundo Bésame con tu humedad Bésame el susurro Que me hiciste en el oído Bésame el recorrido De mis manos a tu altar Con agua bendita de tu huente Bésame toda la frente Que me bautice y me bendice De esa manera de verdad Bésame tus campos y mis flores Con tus gotitas de colores Bésame la lluvia Que resbala la ventana Bésame y ríe de mis enlizas Y me dirás que no deprisa Bésame y deja Con un grito que lo logre Bésame el torrente de ilusiones Bésame todas las pasiones Bésame y río Hasta su desembocadura Bésame mi vida y mis enlizas Y me dirás que voy deprisa Bésame mis días y mis noches Mi diluvio Y mi cielo a pleno sol Bésame los ojos A un dormido en la mañana Bésame la piel con el caudal de tus estrellas Con agua bendita de tu fuente Bésame toda la frente Que me bautice y me bendice Bésame a regresar Bésame mis campos y mis flores Con tus botitas de colores Bésame la lluvia que resbala la ventana Bésame mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy de prisa Bésame y deja con un grito que no logre Bésame tu rey de ilusiones Bésame en todas las pasiones Bésame un río hasta su desembocadura Bésame mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy de prisa Bésame mis días y mis noches Mis diluvios Y mi cielo a pleno sol Y mi cielo a pleno sol Bésame mi vida y mis en todas las pasiones Bésame mi vida y mis en todas las pasiones Bésame mi vida y mis en todas las pasiones Gracias.